Todo tan raro es, todo de mí cambié Yo ya cerré mi corazón, todo cambió, lo sé Estas heridas que se abrieron otra vez Enloqueciendo me perderé, sola me esconderé Sigo aferrada a ti, incluso si así me haces sufrir El dolor me asfixia sin más, no puedo parar Me mata, me mata y se repite como un bucle Estoy agotada de la oscuridad que me sigue sin fin It's kill me, kill me, kill me, wow Lo que fuimos ayer va a desaparecer, te extrañaré Me mata, me mata, debo de poder escaparme El tiempo se congeló, todo en mí quebró Ya me cansé de pretender que todo va a estar bien Algo se derrumbó, mi corazón rompió Todos mis sueños he perdido y tú eres la razón Sigo aferrada a ti, incluso si así me haces sufrir El dolor me asfixia sin más, no puedo parar Me mata, me mata y se repite como un bucle Estoy agotada de la oscuridad que me sigue sin fin It's kill me, kill me, kill me, kill me, wow Lo que fuimos ayer va a desaparecer, te extrañaré Me mata, me mata, debo de poder escaparme Estoy agotada de la oscuridad que me sigue sin fin It's kill me, kill me, kill me, wow Lo que fuimos ayer va a desaparecer, te extrañaré Me mata, me mata, debo de poder escaparme Ahora algo cambió, lo nuevo empezó Ya todo sanó No es un sueño, juro que no Se lleva el dolor Me mata, me mata, pero ya no estoy en el bucle Lo voy superando, no dejo que ahora me derrume, I'm fine It's kill me, kill me, kill me, wow Piensa en lo que fuimos, que pena no funcionó Ya perdiste Me mata, me mata, debo de poder escaparme Me mata, me mata, debo de poder escaparme Me mata, 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 me mata Gracias.